Los Taitas Caporales Los Taitas Caporales Para un inicio de amistad Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre mi capora Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre mi capora El cielo sobrado fue testigo El rey nacer fue este anoche Llevando en alto mis cascabeles Todos los Taitas Caporales Llevando en alto mis cascabeles Todos los Taitas Caporales ¡Arriba! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! ¡Se sienta! ¡Y cuando hoy se siente! ¡Ey! 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 ¡Esto se va a meter a enseñar! ¡Y adelante de aprender, señores! ¡Claro que sí, papá! Otro rumbo Un nuevo camino Esta es Mi decisión Mi experiencia es tu razón En cada paso suena mi voz La tropa canta y baila este sol Somos los gafos de corazón La tropa canta y baila este sol Somos los gafos de corazón Es este canto de hermandad Para un inicio de amistad Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre mi capora Hoy cumpliremos nuestra promesa Hoy cumpliremos nuestra promesa Bailando siempre mi caporal De mi andadán Me enseñar Pero en la waters despejará Es como un gafo de corazón Que dice great a mi decisión ¡Se han caído! ¡Vamos a ver! ¡Las tropa cantes Vamos de corazón Hoy comienza un camino De esperanza y devoción ¡Eso, caporales! ¡Al compás de mis pascabeles! ¡Claro que siempre se ve! ¡Claro que siempre se ve! ¡Es el arte de enseñar, es el arte de aprender, señores! ¡Claro que sí, papá! ¡Otro rumbo! ¡Un nuevo camino! ¡Esta es mi decisión! La carencia es mi razón, en cada paso suena mi voz La tropa canta y baila en tesor, somos los capos de corazón La tropa canta y baila en tesor, somos los capos de corazón Es ese encanto de hermandad, para un inicio de amistad Hoy cumpliremos nuestra promesa, bailando siempre mi caporal Hoy cumpliremos nuestra promesa, bailando siempre mi caporal De mi hablarán, de seguirán, pero en las calles entrarán ¡Eso, caporales! ¡Claro que siempre se ve! ¡Claro que siempre se ve! ¡Tachas, caporales! ¡Vamos de corazón! Hoy comienza un camino de esperanza y devoción ¡Claro que siempre se ve! 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 ¡Claro que Gracias.